FONACOT En este regreso a clases, FONACOT apoya el esfuerzo de los trabajadores otorgándoles crédito a la mitad de los intereses para la compra de ropa, calzado, útiles escolares, uniformes, libros de texto, máquinas de escribir y microcomputadores. Intereses reducidos a la mitad, excepto microcomputadores y máquinas de escribir. Y recuerda, si realmente lo necesitas, FONACOT te apoya. FONACOT Un organismo del sector laboral. FONACOT